yo tengo una grava pero que necesitaría la no tengo lámina o que necesitaría estamos hablando de como cuánto menos de tamaño como de cuánto como cuánto metros como de aquí al taxi como de aquí a que el rótulo como de acá ya donde está el chino donde está la fuente como unos ocho metros como 10 metros va chel usted que es científico 11 y de ancha como cuánto y de ancha usted como cuánto como cuatro metros estamos hablando de mínimo unas 10 docenas de láminas y le quiere hacer todas las paredes se va bastante como cuánto además que está más caro la lámina hoy va 110 110 vale más caro todo la docena lo que valía 95 por ahí 90 110 a saber si para la que se regaló para el techo va entonces este tal vez algunos suscriptores quiera mandar ahí para comprar lámina y creo que andaría que usar como 10 12 a docenas de lámina más o menos para poderle cambiar el techo y la parte de las paredes verdad ajá ajá y pues si le consiguió la lámina porque de cuartones van ahí como está de carro toda la madera como cuantos de 6 a 7 cuartones ok vaya entonces pues ahí estamos pendientes si alguien se comunicó con uno de los muchachos o algo pues ahí le dejamos saber bueno bueno no no se lo puede pagar nada señor se lo va a multiplicar y más yo les agradezco mucho a él con la canaza es una ayuda bastante para mi hermano ah mire y si ustedes tienen un número de teléfono para que el número de teléfono por si alguien quiere ayudarle directamente a usted sería mejor verdad ¿lo tiene la mano o le doy el mismo que me dio? si yo me lo puedo de mi hermano oh metido es otra palabra vaya entonces hagamos eso mejor de su número de teléfono bueno y si alguien le quiere ajá si alguien le desea ayudar para que le puede mandar fotos de su casa como está la condición y todo para que vean que tampoco mentira verdad porque de ir a grabar ahí no le prometo verdad porque pues sí andamos bastante ocupados en estos días pero ya en la calle ok ok fotos de su casa no se han metido carros se han metido carros hace poco en las noticias salió de que se metió una 79 en la casa usted vive al lado de la carretera que va para San Salvador la que va para Tecla la que viene para Tecla menos mal porque es su vida usted porque si ha bajado así la pasan llevando me metió y no le ayudaron no le ayudaron no le ayudaron usted vive con su mamá dice no yo vivo con mi papá y o sea el dueño de la casa es su papá es usted ah ok su papá vive con usted entonces ah ok vaya entonces su número de teléfono por si alguien quiere echar la mano ahí para la lámina o para cualquier cosa material que pueda necesitar el número es 74 50 31 56 54 70 50 54 74 50 31 56 es mi número 74 50 3156 ok 74 50 3156 71 56 31 56 otra vez pero suave 74 50 despacio dice no suave despacio 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 con con la lámina le vendría muy bien verdad usted la lámina los cuartones a la madera que necesita para parar la casa de nuevo lámina vieja 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 la que tiene pero si consigue la lámina aunque sea de lámina la día ok y si consigue block de bloque una parte para sentar la lámina si solterita si el silla estaba pensando en él en cómo se llama que el nano que le mandaba la misión hay al mango de todo ese lado tengo aquí si es dado que ha ido el como se llamaba pero y él sabe y se la llevan Lo que hace casi todo el banano. Claro que aquí, mi amor, cuando te vayas a estar empiornado con bolas. Estando ahí, mi amor, voy al baño, ok. Cuando vienen, ya salió pijeados. El moreno es. Ah, el moreno se ve, es cierto, es cierto. Tienes que acordar uno de mí. No, es otro otro. Es negro bajo. Ah, sí, el moreno es... 10 años. 10 años, ah, 10 años, ya es bastante. Ni como la lluvia la dañó. Ajá. La dañó la madera. Vale, entonces, si alguien le escribe, le dice, Suleyman, ¿me puede mandar fotos de la casa o un video de cómo están las condiciones de su casa? Usted le puede enviar ahí directamente, ¿verdad? Sin ningún problema, sin pena, sin nada. Sí, porque incluso ahora la estaba arreglando y... y por estar acomodando las cosas así, ¿verdad? Como bien pequeño, empezaba acomodando. Entonces, se me ha ido al suelo y... y como abajo no están bien cementados... Es tierra. Ajá, es tierra. Ajá. Y la madera del piso se me ha ido toda. Ok. Y no hagan ninguna foto de cómo está tu casa? Dice que andaba un video, pero lo borré como mi teléfono se llena bastante. Ah, de la memoria. Se pone a limpiarlo. No le necesita la comida. Ah, también, ¿verdad? Yo tenía muchas tareas, entonces yo tenía que terminar y... y tener la tarea de ella, como ella me iba a séptimo, ahora me... gracias a Dios pasó y iba octavo. ¿Quién usted? ¿Qué inteligente usted? Necesita la mentalidad. Yo tengo la cabeza de camarón, pero necesito otra. Ahí voy, Jaisy. Ahí voy, Jaisy. Octavo también, hija. Pero ahí me están a leer. Cuenta, cuarenta años. Vaya, me dice, ¿cómo casar a la Susana con el hombre de la Nayeli? Con nana. Con nana. Lo siento, pero yo lo doy fiel a la Nayeli. Con nana. Con nana. Y me gusta. Ay, que se murió de hambre entonces. Se murió de hambre. Se murió de hambre. Disculpa, hija. Yo que sea con andar aquí igual que usted, pero voy a trabajar, ¿ok? No. No, la verdad, nana, iba a ganar mucho. ¿Andere van del pavo? Ya lo está defendiendo. ¿Cómo? Así que dice. Ay, no me trateo así, pues. No, fíjate. ¿Qué haces? Por ahí nomasito. Ah, con el sudor de la frente. Y que así, pues, también, pues. Y que también así trabajamos. Cuando me salen billonarios. Es claramente lucho. Con el sudor de la frente y con el dolor de poesía. Ah, ah. Ustedes no ahuevan a nosotros. Esto, compadre, ¿por qué quieren estar ahí, hombre? Yo que esto, compadre, aquí estuvieron ofreciendo mercancías también. Ay, no. Cuando vinieron billonarios, miren, media hora, aquí un quinientos, un millón. Pues sí. Es que, mano, definitivamente ahora vuelvo a creer y pensar. No, espérame. No, espérame. Para vender los otros. Y es también por parte. Y imagínate que ahora con la otra partida va a aparecer. Pero yo no la aconsejé yo. O sea que ya volviste a esos caminos otra vez. Que todo el tiempo estaba trabajando en esto. Dios me guarde, y nos dijimos que vamos a cambiar No pasa, pero yo soy fino, yo soy un millonario Gracias a Dios, yo le doy gracias al Señor Ella es chiquita y le quiso dar una enfermedad que mi abuela la tiene Pero cuando uno pide de corazón, el Señor responde Y gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que no trabajo Por motivos de que a veces yo me despido mucho de ellas Y si yo me despido de ellas, se me hacen bien rebeldes Entonces como que yo les he dedicado más tiempo a ellos Y aquí me ven bien joven y a veces solo paso enferma Solo paso enferma y eso que soy joven Porque la mayoría de mi psico no hace que soy joven La mayoría de que? La mayoría de personas me preguntan que como hago Que si ellos hagan hambre Gracias a Dios Pero yo le doy gracias al Señor Que ni uno de los dos se le enteran Porque imagínese que andar pagando Más que en clínicas particulares No dan medicamentos Y gracias al Señor Que casi no se me enferma a ella Gracias a Dios Porque desde que ella nació Siempre lleven la locura Desde que ella nació Ella y el mamisito nacieron Gracias a Dios ahí están Nos estoy iniciando en un camino Ya el bien Y si iba conmigo Si Dios quiera Si Dios quiera Ahí definitivamente pando Ahí se pierde por tu flema Bueno entonces felicidades Suleyma Por ser una buena mamá Deberían de aprender las malas mamás A ser buena mamá Yo también dije la vez Yo no Pero por el sentido de buena madre Buena madre para que no te haya por otro lado Buena madre Ajá por eso En el sentido de buena madre Vaya Ha cumplido quince años Ya niñas de doce para ella Ya están con dos Si si Imagínese que hay alguna Hay alguna usted que de once años se acompaña Imagínese usted Porque yo de once años Yo estaba todavía la tierra con caque gallina Ya de once años Pero bicho ya tenemos que irnos Así que diablo Ajá Gracias por la canasta No hombre Yo la bendición es el recibo de arriba Pues si Adiós Son las doce casi de la noche Y mañana tenemos que trabajar a las seis de la mañana Así que vámonos Nos vemos Bendiciones Pasa feliz navidad Los amos